Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Aquí tenéis el cardo bendito, también se le llama cardo santo, aunque hay otros, digamos, cardos que también se les llama así vulgarmente, según en qué zona. Su nombre científico es Cynicus Benedictus, una planta usada en homeopatía, o sea, una planta medicinal, usada desde, bueno, hace muchísimo tiempo, por decirlo de alguna manera. Una planta que nos, bueno, nos ayuda, por ejemplo, incluso hoy en día, pues ya sabéis, estas enfermedades nuevas como la anorexia, pues digamos que nos ayudan contra eso porque abre el apetito. También ayuda, bueno, contra la digestión, si tenéis problemas de gases, incluso como os he dicho con algunas plantas, tanto nos ayuda si tenemos diarrea, como si tenemos necesidad de eliminar líquidos y demás de nuestro cuerpo. También se usa, por ejemplo, para la diabetes, es un poco hipoglucemiante, por decirlo de alguna manera, pero como siempre os digo, no todo es bueno en las plantas. Por ejemplo, pues no va bien, no es recomendable para embarazadas, durante la lactancia o para niños pequeños, ya sabéis, por su peligrosa composición, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que se usa para muchísimas dolencias, para muchísimas afecciones, es, digamos, antibiótico, antiséptico, antibacteriano, antiinflamatorio, o sea, tanto en infusión como en decoción lo podemos usar, ya sabéis, tomándonoslo como infusión o incluso, bueno, como si fuera, por ejemplo, un tónico, una pomada, una loción, incluso para calmar, por ejemplo, la artritis, también se ha usado. O sea, es una planta usada muchísimo en homeopatía, se usa para, bueno, ya sabéis, por ejemplo, para espectorante, para limpiar problemas de los pulmones, del pecho, va muy bien, por ejemplo, también contra la fiebre, o sea, es una planta que se puede usar de distintas formas, como os estoy contando, y que nos puede aportar innumerables beneficios. Una cosa curiosa que nos muestra esta planta es que, bueno, aunque no estoy muy seguro en qué zonas y demás, sí que esta planta en muchos lugares es una planta, digamos, protegida, no se puede coger y demás. La verdad es que no la he usado esta planta, sí que conozco, bueno, entre unas cosas y otras, como luego se dice, pues bueno, eso, algunas de sus propiedades, investigaciones científicas y demás, pero esta planta por aquí es escasísima, o sea, simplemente tenía un par de sitios donde salía y la veía, o sea, es bonita, es rara, pero la urbanización que han hecho en esos dos lugares, pues ha hecho que desaparezca, o sea, por aquí, por esta zona, es que no la he vuelto a ver, desde que urbanizaron las zonas donde estos vídeos son viejos. Y bueno, muchachos, pues eso, que ya me he echado un ratillo y que somos uno, que soy otro tú.